Hola, Feliz Navidad. Les saluda Hélder Samaniego de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la Diosesis de San Bernardino y miembro de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Hoy es martes 25 de diciembre, fiesta de la natividad de Nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy es una introducción y breve narración presentada por el apóstol San Juan sobre la encarnación del Hijo de Dios y de su misión. San Juan presenta a Jesús como la palabra, la palabra que estaba desde el principio con Dios y que era Dios. A Jesús como la palabra por la cual todo fue criado, la palabra que se hizo hombre y habitó entre nosotros. También nos dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Esto es lo que celebramos en la Navidad, al celebrar el nacimiento del niño Dios. El ser llamados hijos de Dios por nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo y murió por nosotros para salvarnos, revelando así como luz verdadera la identidad de Dios, el amor. En otras palabras, podemos decir que la Navidad es un tiempo para celebrar el amor de Dios encarnado en su Hijo Jesucristo. La Navidad es un tiempo para abrir nuestro corazón al amor de Dios que llena todo vacío, sana toda tristeza y herida e ilumina toda oscuridad, porque como nos dice San Juan, Jesús es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Pidamosle a Dios que en este tiempo de Navidad nos dé la gracia para poder celebrar, no las cosas de este mundo, sino el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, su Hijo, que es el regalo más grande que nos ha dado, y que a cambio podamos nosotros ofrecerle nuestro corazón. Concluyamos nuestra reflexión con una oración. Señor Jesús, en este día en que celebramos tu nacimiento a este mundo, te pedimos que siendo la luz verdadera ilumines y llenes nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros matrimonios, y nuestras familias con la paz que solo tú nos puedes dar. Que en cada corazón, matrimonio y hogar en el que tocas, seas bienvenido y recibas posada. Te lo pedimos por la intercesión de María, tu dulce y santa madre, y el Señor San José. Gracias Jesús por venir a salvarnos. Amén. Hermanos, que en esta Navidad tu sonrisa sea el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad, mi mejor deseo. Que la paz reine a tu alrededor, pero sobre todo en tu corazón. Feliz Navidad y próspero año 2019. Dios te bendiga. Gracias. Capista. Amén. Gracias por ver el video.